buenos días y bienvenidos a un nuevo blog más bueno estoy aquí en el parking del mercadona que como os dije en el anterior blog más teníamos que venir a comprar pero al final he venido yo sola porque leo no quería no quería venir y digo bueno pues javi quédate con los dos y vengo yo sola y ya está a ver si encuentro ahora espérate porque estoy grabando con el móvil porque me daba vergüenza traerme la cámara y estoy grabando por el móvil a ver si lo puedo dejar por aquí que voy a buscar las bolsas vale pues eso pero bueno si la verdad que me organizo yo mejor ahora se habían quedado las bolsas ahí pilla vale y nada pues eso que que os vení a hacer la compra conmigo y con el móvil no 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 Gracias por ver el video 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 2,07 Los pimientos Los aguacates 3,51 4 aguacatitos Uy, zanahoria Que lo que voy a hacer son Es congelarlas Para las verduras Para las... Sí, cuando le hago las verduras A Bruno Creo que las voy a congelar Así cuando le vaya a hacer las verduras Pues saco una zanahoria Saco... Cariño, mi amor ¿No has merendado ya el rascón? ¿No has merendado ya el rascón? ¿Quieres un batidito? ¿Quieres un batidito? No quiero unas cosas de comer O un batidito o nada, Leo ¿No te vas a poner ahora a merendar? Sí, porque ya has merendado ¿Me da una galletita? ¿Galletita? Pero de la normal. De la normal. Adiós. Toma. Toma. Venga, vete al salón y comédela. Vale, la zanahoria no pone el precio. Pero eso, mi idea es congelarla e ir sacando porque si no también se me ponen malas porque yo no gasto tantas zanahorias. Un kilo de zanahoria. Un calabacín para las verduritas de Bruno. Plátanos de canarias para Leo, que antes le encantaba, le encantaba. Si sois de cuando nació, bueno, de cuando nació Leo no, de hace un año o así, Leo tenía una obsesión con los plátanos. Era una obsesión todos los días, pues se comía por lo menos dos o tres plátanos. Y ahora lo ha perdido, lo ha perdido un poquillo. Ahora está con las chuches, que estoy todo el día diciéndole que no, que no hay chuches. Y ahora mira, ahora que si una galleta. En fin, dos peritas para la fruta de Bruno. Porque ahora es verdad que no está comiendo Leo ahora muchos plátanos, pero sí le está gustando mucho los pérsimos. Ayer le corté medio pérsimos, esta mañana se ha comido el otro medio. Así que el pérsimos sí se lo come bien. Pimientitos, de estos de los chiquititos. Y de verduras ya está. De verduras y frutos ya está. Así que, bueno, también he comprado una bandeja de pérsimos. ¿Qué dónde está? Falta una bolsa, ¿no? Falta una bolsa, no, Nene? ¿Falta una bolsa? ¿Eran tres? ¿Eran tres bolsas? Bueno, voy a colocar esto mientras Javi me sube la otra bolsa. Vamos ahora con la bolsa de congelados y de frío, para ir ya metiendo en el congelado. He comprado gambitas en la pescadería, gambitas crudas. No sé si hacerlo esta noche. Es que no sé, no sé si hacerlo esta noche. Creo que sí. Ah, no, espérate, esta noche que vamos a cenar. Bueno, tengo el huetaca, no, pero creo que sí. Es que la voy a hacer para esta noche. Gambitas y he comprado también mejillones. Así que creo que lo voy a hacer ahora para cenar. Después he comprado esto para hacer lenteja, que hace tela que no hago lenteja, pero exagerado de tiempo, ni me acuerdo ya. Así que la voy a hacer. Queso en polvo. El queso rallado estará por ahí perdido. He comprado el queso viejo tostado, que la verdad que no es barato. Cuesta 5 euros, 5,02. Pero está muy bueno y a Leo le gusta mucho el quesito. Así que, que bueno, de vez en cuando el capricho. Después de carne he comprado lomo adobado, 3,97. Pechuga de pollo, 6,90. Un kilo, casi un kilo doscientos. La pechuga de pollo me da a mí para un montón de platos diferentes de comida. El cerdo a tacos, que me gusta ahora mucho con el arroz, con el arroz amarillo. Y de congelado, empanadillas. Lasañas. Lasañas. Una bolsa de palada frita. Y rosada. Rosada que ha costado 3,76. La rosada. Vale, seguimos. Batiditos. Ahora he cambiado. Cada vez que compro batiditos de estos para Leo, le cojo uno diferente. Ahora le he cogido el natural, con azúcar de caña. El queso rallado. El preparado para puchero. Con vacuno y pollo. A veces cojo el de cerdo y pollo, otras veces el de vacuno y pollo. El que pillen. 6,86. Pero es verdad que ternera comemos poca. Porque a Leo no le hace mucha gracia. La ternera. Entonces digo, bueno, en el pucherito se la puedo poner así en desmigadilla mejor. Y se la come mejor. Aquí están los pérdicos. Champiñones de estos enteros porque están más baratos que los que ya vienen laminados. 1,36. Carne picada de boloñesa. Que está muy bueno con los macarrones. Los macarrones a la boloñesa. Que yo hago gratinado en el horno. Lo probé una vez con esta carne y está súper buena. Y lo ponen precio. Esto que estaba bajada de precio son libritos rellenos de pimiento verde y jamón curado. De cerdo. Para probarlo. Porque no lo hemos probado nunca. Hemos probado de jamón y queso. Después, esto que vuelvo a repetir. De la última compra que hice en Mercadona. Que ya os lo enseñé. Y está bastante bueno. Le he hecho así un tomatillo, queso y jamón cocido. Como una pizza. Y está muy bueno. Y me dejaste también en comentarios como una receta. Lo tengo que volver a mirar. Porque me disteis una receta nueva para con esto. Y tenía muy buena pinta. Así que lo volveré a buscar. Y lo haré así. Chorizo pamplona. Sobrazada. Sobrazada. Ambientador de esto para la máquina. Esta que pulveriza. Chocolate. Una tableta porque voy a hacer el bizcocho en estos días. Vale. El bizcochito este de... El que hacía de Lotus. Que luego también hice otra vez con las cookies. Pues lo voy a volver a hacer. Y ahora he comprado esto. Las galletitas saladas estas. Porque una mamá del cole. De Leo. Me dijo que a la hija. Le ponía algunas veces para el desayuno. Galletitas de estas saladas. Y le ponía también fruta. Y no sé qué otra cosa más. Siempre le ponía como algo salado. Algo dulce. Y algo de fruta. Y me pareció muy buena idea. Y digo pues lo voy a... Lo voy a comprar. A ver si a Leo le gusta. Así no le compro... No le pongo siempre pan. Sabéis que a mí me gusta siempre el desayuno de Leo para el cole. Siempre... Siempre varío. Y bueno pues. Para una opción más. No sé. No sé qué tal. Mirad. Ya os contaré. A ver qué tal va. He comprado también detergente. Que entre las dos lavadoras que puse ayer. Dos o tres. Esta mañana he puesto otra. Javi acaba de poner otra. Pues digo bueno pues. Faltará detergente. Y justo me dice Javi que había otra... Otro... Bot... Otra botella por ahí. Mira la Javi está. Y yo no me he dado cuenta. Pues bueno detergente no nos va a faltar. ¿Qué pasa? Bueno y ya última bolsa. He comprado Fairey. Pero bueno de la marca esta de Mercadona. Voy a poner por aquí porque ya queda poquísima. Dos paquetillos de bollitos. Que los congelo y los sacamos por la mañana para desayunar. Las galletas para hacer el bizcocho. Si os perdisteis la receta cuando la vuelva a hacer lo vuelvo a grabar. Porque está buenísimo. Paquete de clínica. Otra vez he vuelto con los mocos. Ya casi para el final del viaje a Madrid se me quitaron los mocos de repente. Y ahora hoy he vuelto otra vez con los mocos. Cartoncitos de leche para Leo para el cole. Cartoncitos de leche, ketchup, caldo de pollo. Que lo utilizo sobre todo para el arroz. Para la receta de arroz. De arroz amarillo cuando la termo me pide caldo de carne. Pero yo le echo el caldo de pollo porque sale como más suave. Más sabroso. Tomate frito. Dos latas de guindilla. Salsa picante piripiril. Arroz. Sauce. Yogurcillos para Leo. Café. Espaguetis. Salsa de soja. Salsa que me queda poca. No se me ha gastado pero me queda poca. Y bueno, para alguna receta también lo utilizo. Esto que se ha roto. Una cajita de cereales, de bolsita de cereales también para ponerle a Leo para el cole. Porque como os dije, los viernes le pongo como algo más especial. O en un paquetillo de galletas, o los cereales, no sé, algo como más divertido. Y ya por último, que creo que lo vi en TikTok, que no me acuerdo si lo vi en TikTok, sí, seguramente. O en Instagram, o en algún vídeo, no lo sé. En algún sitio lo he visto que lo recomendaban. Que lo comparaban como con otra crema súper famosa y súper milagrosa. Lo orí. Uy, que lo orí. Y es esta. Hidrata 24 horas. Crema. Textura rica, ácido hialurónico y aloe vera. Y dicen que es muy buena. La voy a probar y ya os contaré. Porque si es verdad que necesito yo, es que yo, rutina facial, cero. O sea, es que me tengo que poner en serio porque me hace falta hidratación en la cara. Y ya está. Y la voy a probar. La dejaré en la mesita de noche o no sé, en el cuarto de baño. A ver si me acostumbro a por la noche hacer como una rutina de cuidado, no sé. Me haría falco. Y ya está. Ya por último, el agua. Y la leche. Que eso tampoco os lo voy a enseñar porque no tiene mucho interés. Y listo. Esto es todo por la compra. Me voy a poner ya, porque son ya las seis, me voy a poner a hacer la gamba y a hacer los mejillones ya para la cena. Y a lo mejor pongo también un platito de queso. Y no sé qué más. Qué más pone. Porque la gamba y los mejillones, no sé yo si va a ser poco. O bueno, no, porque somos en realidad solo los tres. Y Leo tampoco come mucho. Bueno, ahora veré a ver qué hago de cenar. Gracias. 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 Aproveche. 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 Aproveche.